...y otra vez la mirada del referí hacia el caja de cómo fue caminando hacia la esquina. Escuchame a los ojos con la mano larga esa de la izquierda que te tira. Que la está tirando ahí. ¡Vamos! Está ya escuchando la esquina. ¿Está bueno? Bien. ¿Está bueno en un periodo, eh? Vamos, eh. ¿Dónde está, bro? ¿Dónde está? 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 Interesante. Interesante. Tinta cambiando de dos. Bien ahí, el modo de cintura, toma, y un choque de cabezas. Bueno. Bueno. ¡Wow! Bueno. ¡Qué pelea, de verdad! ¡Qué pelea! ¿Dónde me dejaron los caramelitos? ¡Dónde me dejaron los caramelitos! ¡Gol! 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 La vez, ha inflamado el pómulo, van a empoderar, apoderar. Manos el Puma para activar a los intercambios nuevamente. ¡Vamos con todo! Aunque estar en juego para estos dos combatientes, no le da la presión. Está muy bien utilizando esa cintura el Puma. Muy buena pelea. Deca casi con la derecha el gancho. Lo pone contra las cuerdas. Es peligroso lo que nos envían saludos. Campeón dominó la derecha buena. Martínez va por él. Va a atacar en los últimos segundos. Así vamos a hacer. Tantia y acechando a Tantio. Martínez llegaba después de tres golpes en coquinas. ¡Oh! Paso, paso tremendo. Clarito. De Martínez al cuerpo en dos ocasiones de nuevo. ¡Ay, papá! ¡Oh! ¡Qué ganta! ¡Ahora! ¡Y a eso de Argentina! ¡Se le vio! ¡Oh! El Puma Martínez en el centro del ring, listo para continuar. Combinaciones salvajes. Lo del mundo. A ver, Fer, ¿cómo estuvo? Puma correlando sin centrar. El Puma Martínez. Olvídame. ¡Ay, papá! Pasando golpes. Ahí estaba. Otro ruego cruzado. Intercambiando. ¡Oh! ¡Doble! Llegamos 18 y parió la abuela, ¿no? Ahora ya cortaban Cajas. ¡Oh! ¡La derecha otra vez! ¡Sangrando a Juan Carlos! Ahí tuvo un par de ráfagas a Cajas. Pero... ...con tendiente de las 115 libras, mirando esta pelea. Casuto, Yoca, Gallo, Estrada, Chocolatito, González, al que le enviamos un juego. En combinaciones de hasta cinco golpes. Tremendo ahora el argentino. Sigue con los uples. En la corta distancia. ¿De qué le queda? Ahí van de poder a poder. Nuevamente no pasa. En el medio del ring a Cajas. En el... Chava y Puma tienen condición física y no... ...rontera. ¡Oh! ¡Echa! Al cuerpo. Bueno, se la está rifando en Cajas también, ¿eh? ¡Cintura! ¡Oh! ¡Ay, papá! Una segunda versión. ¡Uh! ¡Me pachó ahí un round del Puma! ¡Oh! Martínez, buena bomba de izquierda de la gallardía que tiene el peleador filipino. ¡Oh! ¡Espera! ¡Oh! 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 Vuelta a derecha, va después, dos minutos de queda. 20. La izquierda vuelve, el ataque del argentino va. La izquierda, el inicial al noche. Dos, tres, cuatro y hasta cinco. Wow. La izquierda, la derecha, la derecha deseta de pie. Aplaudan luego de este espectáculo que nos ha rendado. Se sube a las cuerdas, se siente ganador. Y aún así, el undefeado de IAB Jr. ¡Camponazo! Y no más, y otra vez, la mirada del referido hacia el caja de cómo fue caminando hacia la esquina. Escuchando, ojo con la mano larga esa de izquierda que te tira. Y la está tirando ahí. ¡Vamos! Ahí escuchando la esquina. ¿Cómo estás? ¡Vamos! 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 Interesante, interesante. Dictaca. Venga ahí, el gol de cintura, el gol. Y un choque de cabezas. ¡Bueno, bueno! ¡Qué pelea! ¡De verdad! ¡Qué pelea! ¿Dónde me dejaron los caramelitos? ¡Vamos! 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 de buena derecha, van con todo cerca de las cuerdas, lo pone por ahí, ataca el argentino Respa. Ese claro, por golpe, no se puede aventar ahora al Puma. Todavía peligroso y estos espacios, estos lapsos. Que le queda un minuto el penúltimo round. Cuidado ahí. Palón, tropezaron, guardias encontradas. ¡Oh! ¡Qué open! Cuando parece que no le... ¡Oh! Tiempo. Dos minutos le queda. Con 20. ¡Oh! La izquierda, bueno, el ataque del argentino va por ahí. ¿Por qué? ¡Oh! ¡Portables 3, 4 y hasta 5! ¡Oh! 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 ¡El Puma! ¡La derecha, des avez pie! ¡Aplaudan luego de este espectáculo que los han dado! ¡El ainda, los indfeito BMJ! Señoras y señoras y señores.